Una asociación que da sus frutos. Ante la mirada del presidente Xi y la canciller Angela Merkel, se firman 18 tratados comerciales entre Alemania y China. Dentro de la Unión Europea, Alemania sigue siendo el socio comercial más importante de China. Y los dos países también quieren cooperar en otros ámbitos, como en la política financiera y de seguridad. Las relaciones mutuas nunca habrían sido mejores. Hoy hemos hablado de que la confianza política también se desarrolla a través del intercambio de aspectos comunes y compartiendo nuevos caminos, y también siendo capaces de compartir opiniones diferentes. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, un tema que expuso el presidente de Alemania, Joachim Gauck. En Alemania se les da otro valor como pudo comprobar el propio presidente Xi Jinping a su llegada. Varios manifestantes del Tíbet exigían la independencia de Pekín, un gesto impensable en China. Pero China no acepta consejos externos y el jefe de Estado chino mantiene su principio de no injerencia en los asuntos internos de otro país, aplicándolo también a la crisis de Crimea. Apoyamos los esfuerzos constructivos por parte de la comunidad internacional para relajar la situación. Estamos abiertos a todo lo que sirva para calmar la situación y conseguir una solución política. Palabras conciliadoras de Xi Jinping, China no quiere desacreditar a Rusia y no se compromete a nada concreto.